... Brevemente comentar una reseña de la maestra Alma Martínez. Ella es egresada de la carrera de Comunicación Gráfica de la ENAM. Os digo, mención honorífica por la tesis La Mujer como símbolo en las publicaciones. Maestra en Diseño Industrial por la Facultad de Arquitectura de la UNAM con la tesis El Escaparate como Espectáculo Cultural. Docente de la UNAM y también en la Licenciatura de Diseño Industrial en la FES Aragón. Actualmente aquí en la Facultad de Artes y Diseño. También ha publicado el libro El Escaparate, un espectáculo tras el cristal, la FES Aragón. Forma parte del Seminario Nacional Permanente de Estudios de Género del Centro de Investigación Multidisciplinar Aragón. Desde 2010 y tiene artículos de género y diseño en Foro Alfa. También Moda, Modus en Revista Migala, ha impartido pláticas, conferencias de moda, género, multiculturalidad, tallería, de accesorios de moda, joyería. Y los principales temas están ligados a la teoría de la historia del diseño, así como a los fenómenos sociales que involucran la relación entre el ser humano y las imágenes y objetos que lo rodean, tal vez como la moda, arte, artesanías. Y actualmente estudia la especialización de modelos de intervención con mujeres en el postgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social y el de nuestra máxima casa de estudio, sin más, con la maestra Alma Martínez, y vamos a la conmigo. Bueno, gracias ante todo a Vicente, gracias por abrir este espacio, que esperemos que siga año con año. Y bueno, un poquito comentarles esta cuestión del discurso un poco con el que voy a tratar. Si bien los temas son similares, iguales a los que están hablando en nuestras mesas, quisiera hablar un poquito a partir de la perspectiva de género. Bueno, ¿qué es esto de perspectiva de género de una manera muy general? Y bueno, los estudios de género lo que hacen es analizar e investigar las relaciones sociales que existen a partir de las diferencias de los cuerpos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué pasa cuando en las sociedades, a partir de lo que debe de ser femenino, lo que debe de ser masculino, hay una serie de condiciones que se da a partir de todos los medios? ¿Qué es lo que corresponde a una mujer por el solo hecho de serlo? ¿Qué colores usar? ¿Qué ropa vestir? ¿Qué hablar? ¿A qué dedicarse? ¿Qué hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, en esta imagen que vemos, vemos a, bueno, la reconocen a la colo y sauzky, que por lo común lo ubicamos en estos tonos grisáceos, ya por el paso del tiempo, pero que en análisis recientes, pues se dice que aproximadamente tendría colores parecidos a estos, ¿no? Rojos, amarillos, azules, ¿no? Que más adelante hablaré un poquito acerca del color. Y bueno, la colo y sauzky es una diosa lunar, hermana del sol, y bueno, es una mujer destrozada, desmembrada, pero con muchos elementos importantes que ya hablaban en unas ponencias anteriores, ¿no? que es una imagen que, digamos, estructuralmente parte del centro y hace una especie de espiral, como casi la mayoría de las imágenes mesoamericanas. Entre ellas, pues bueno, podemos ver que es una diosa, que tiene un gran penacho, que tiene sandalias, que tiene sus cacli, que no cualquiera podía tener cacli, y una serie de elementos como cascabeles en las mejillas, como estos puntos de sacrificio, ¿no? Este cordón simbolizando serpientes, pero bueno, vemos una mujer degollada, desmembrada, podemos ver sus huesos. Bien, entonces, bueno, a partir de esto de la perspectiva de género, realmente no es algo nuevo. Hay mucha gente interesada en hablar acerca de las culturas prehispánicas y mesoamericanas. Hay libros, no muchos, acerca del tema. Y quise citar algunos de las fuentes que yo consulté. Todos estos hombres y mujeres, principalmente, son doctores en antropología, arqueología, y que han estado presentes no solamente en México, sino en países como Argentina, Estados Unidos. Y cito algunos de ellos, para que también, si a alguien le interesa este tema de arqueología de género, que recientemente en el 2003 hubo un congreso en Veracruz, hablando acerca del tema, pues pueden ustedes consultar. Silvia Marcos, ella que nos dice, si vamos a hacer teoría de género en México, tenemos que tener referencia en los pueblos originarios. Muchas veces estos temas de género en México, pues estamos partiendo después de la colonia, hasta nuestros días, y en esta referencia, pues bueno, hay poco. Cecilia Rose y María de los Ángeles Ojeda nos dicen, en la actualidad, los trabajos sobre género en México han olvidado o relegado el papel que cumplieron las mujeres durante cerca de 3.000 años de civilización mesoamericana. Y también, un poquito ya hablar, aquí en femenino, por lo común, estamos escuchando los dioses, los guerreros, los gobernantes. Entonces, un poquito quisiera yo hablar de estas mujeres que cumplieron estas mismas funciones. Miriam López nos dice, mexicas y mayas representaron dioses y diosas en el arte y en el ritual con el objetivo de transmitir normas para roles de género que reforzarían el poder estatal. Laura Ivana nos dice, impresionado por la pasividad a la que pretendía la sociedad azteca sumir a las mujeres, Frajerónimo de Mendieta escribió, parece que querían que fuesen sordas, ciegas y mueras. Por último, dos últimas citas, con el paso a las sociedades militaristas del postclásico tardío maya, las actividades de mayor prestigio realmente quedaron asociadas a los hombres. Las mujeres ya no podían acceder al poder político y estaban confinadas a realizar oficios menos lucrativos y valorados. Entre ellos, pues, está en la casa, el tejido, el cuidado de los hijos, principalmente actividades al interior de la casa. Y bueno, por último, Alfredo López nos dice, el pensamiento mesoamericano no aceptaba a los seres puros, todo lo existente, aun los dioses, eran una mezcla de las esencias de lo masculino y lo femenino, como nos acaban de mencionar. Así lo femenino se vinculaba a la oscuridad, la tierra, lo bajo, la muerte, la humedad y la sexualidad. Mientras lo masculino estaba ligado a la luz, el cielo, lo superior, la vida, la sequedad, la gloria. Bien, en estos tres ejemplos que traigo, les quiero hablar acerca de la mujer guerrera. Había mujeres guerreras, principalmente las vamos a observar en códices mixtecos, encontrados en Oaxaca. Y bueno, aquí tenemos tres imágenes. Por lo común, estas mujeres que participaban en la guerra estaban influenciadas principalmente por tres deidades, al igual también femeninas. La primera, Xochiquetzali, que era la parte como joven. Después, en medio tenemos la Solteotl, que era ya la mujer madura. Y ya en una parte de última vida, incluso de la muerte, pues tenemos a Micanzi, Micanzi Iguate. El hecho de que las mujeres fueran a la guerra no se tomaban como evento extraordinario, sino que formaban parte de las actividades que se consideraban femeninas también. Para ello, recibían tal vez entrenamiento, desde muy jóvenes, participando en organizaciones y jerarquías militares, obteniendo incluso reconocimientos a través de insignias. En estos códices mixtecos podemos encontrar grandes guerreras. Aquí tenemos una defendiendo este cerro. Esta es una guerrera que también era una líder, digamos, por así decirlo, del batallón. Y ya en el códice más desglosado, podemos ver a esta gran mujer, y podemos ver a esta llevando a prisioneros y también mujeres que son aprisionadas. Aquí vemos cómo está tomada del pelo. Y bueno, vemos muchas imágenes acerca de estas mujeres guerreras llevando a prisioneros. Algo curioso que nos decían estos autores es que vemos a guerreras peleando contra hombres, pero nos han encontrado guerreras peleando con otras guerreras. Entonces, eso es algo como bien interesante. En estos códices resultan importantes tres personajes. El primero era una sacerdotisa, Nueva Hierba, la cual aparece mucho en estos códices. Una sacerdotisa que fue gobernante y que fue guerrera, cumplía tres funciones. Esta sacerdotisa, Nueva Hierba, tenía una característica en su vestimenta muy singular, ya que siempre aparece con, ya sea con máscara o con pintura, como si fuera una deidad de la muerte. Entonces, esta mujer no solamente gobernó, no solamente formaba parte del sacerdocio y de la guerra, sino que ella influenciaba y princesas o gobernantes la consultaban para cuestiones de la guerra. Otro punto importante también es que estas mujeres, ya sea que participaban en esta parte ya en batalla, o eran las que organizaban todos estos combates, o eran las que iban y declaraban la guerra a otros pueblos. Entonces, es bien interesante cómo en estos códices mixtecos la mujer guerrera jugó un papel muy importante. El otro ejemplo que les traigo son las mujeres de Sollitecan, en Tlaxcala, y son una serie de figurillas que se encontraron en esta zona muy cerca de Tlaxcala también, donde los ritos realizados en la pirámide de las flores, en esta zona, muestran a mujeres de todas las edades, clases sociales, los papeles que desempeñaban, y estas figurillas, muy interesantes, también representaban el ciclo vital de las mujeres. Ya hemos hablado mucho del centro, del ciclo vital, etcétera, etcétera. Pero en esta zona podemos encontrar, y grandes estudiosas pues han hecho esta recreación de todo el ciclo vital. Podemos encontrar, aquí tenemos la 1 desde el nacimiento, que es el bebé. La 2 es una oradora o sacerdotisa. La podemos identificar porque tiene los brazos levantados, porque es una mujer que tiene el pelo corto, quizás estaba rapada en la parte de atrás. Identificamos también porque tiene, casi todas las vamos a encontrar, tiene un Keish Kementl, tiene pintura facial, y también algo bien interesante, estas sacerdotisas, por lo común las vamos a encontrar con la boca abierta, porque quieren que se denote estas transformaciones que se hacían en los dientes. Entonces, se lijaban, se limaban los dientes, de tal manera que pareciera una pirámide invertida. Los dos dientes de enfrente quedaban largos, y los de arriba quedaban cortitos. Entonces, esta es una característica de esta oradora. Después, tenemos a la mujer embarazada, y qué bueno, estas figurillas estaban huecas por dentro, y tenían un orificio en el cual, tenían a su bebé, el cual podías meter y sacar. Muy interesante. Estas mujeres no estaban tan adornadas como tal, pero también las vemos con sus textiles, con un tocado más abundante, y bueno, en su pintura facial, nada más encontramos una línea, y sus pendientes en flor de cuatro pétalos. Después nos vamos al cuatro, ya es la mujer madre, en la cual, pues, la posición está recostada en el suelo, y bueno, tiene un hijo hacia atrás, y otro aquí en adelante. También la pintura facial, solamente vamos a ver una línea, un tocado grande, posiblemente estas mujeres tenían el pelo largo, recogido, y también un cash camel un poco más grande, a manera de reboso, para colgar al bebé. Después tenemos a esta figura número cinco, que es una gobernante, porque es una gobernante, como veíamos en la exposición del doctor Salinas, pues bueno, tenía, estaba en su asiento, en su trono, ¿sí? tiene cacri, tiene zapatos, era lo que les decía, no cualquiera, no cualquiera más igual, traía zapatos, solamente la gente muy especial, podía tener calzado, su faltilla, su cash camel, su escudo, una serie de tocado, su pelo largo, no tenía pintura facial, pero sí, estaba muy adornada, entonces, esta es una mujer gobernante. Y como les decía, esta mujer gobernante, podía ser al mismo tiempo sacerdotisa, y al mismo tiempo podía ser geberra. Número seis, tenemos una anciana, podemos decir que es esto, tiene menos adornos en su ropa, y podemos ver marcadas las arrugas. Y por último, ya, la muerte, ¿no? Pero como veíamos, es cíclico, toda esta parte, y fue muy interesante, que en esta zona se encontraran mucho cerámica, arcilla, de mujeres, y de cada uno, de sus edades, ¿no? Es algo muy interesante. El tercer ejemplo que traigo, es la pintura mural, de Teotihuacan, que esta imagen, ya nos ha hablado con anterioridad, la gran diosa, o la mujer araña, o la mujer con araña, de Teotihuacan, y bueno, en estos murales, durante muchos años, que está este debate, se decía que eran deidades, referentes a Tlaloc, y que, bueno, más adelante, se consideran que en realidad, son deidades femeninas, con un análisis basado, en numerosos factores, incluyendo el género, y las figuras que la acompañan, entre ellas, el pájaro verde, que pueden ser diversos, los tocados ceremoniales, y una araña, que la araña la podemos ver, en esta parte de aquí, está colgando, está la araña, las figuras representan, a diosas de la fertilidad, que era la precursora, como nos comentaba nuestra ponente, también de la diosa, azteca, Xochiquetzal, y bueno, otra de estas imágenes, murales, en Teotihuacan, bueno, son deidades femeninas, y algo bien importante, es aquí, el color, que si me gustaría hablarles, acerca, de los colores, y vemos este, color rojizo, de fondo, y que bueno, algo interesante, que tiene, en estas culturas, mesoamericanas, que estos colores, no nada más se ponían, porque sí, sino que, trataban de simbolizar, y también, que eran colores, que se usaban, porque eran, los que estaban, en su contexto, que se extraían, de una manera natural, aquí, hago, una representación, del Kunzen, es una figura, calendárica, teotihuacana, que está, pues así, en algunas ocasiones, la vamos a ver, como una flor, de cuatro pétalos, y que bueno, un poco, haciendo referencia, pues quise mezclar, y traer, como esta descripción, en esta zona, teotihuacana, se utilizaban, cinco colores básicos, o fundamentales, blanco, amarillo, rojo, verde, azul, negruzco, pardo, cuya característica, no era describir, sino simbolizar, y un poco, si nos vamos, a los colores, y a su representación, pues bueno, tenemos, vemos que el amarillo, hacia arriba, que es alcoatl, en la parte de abajo, Xipetotec, el rojo sangre, por un lado, tenemos a Uxiloposte, en azul, en este negruzco, o pardo, tenemos a Tezcatlipoca, y ya en el verde, pues como ya lo han mencionado, es el centro, es el ser humano, es el inicio de todo, somos nosotros, es el aquí y el ahora, y es Ometeot. por último, quisiera hablar, de la mujer, como creadora, ya nos han hablado, de los tlacuilos, pero también había, tlacuilos mujeres, o tlacuilos hembra, la cihuatlacuil, ese es el nombre, que se le asignaba, a la mujer, no solamente la que pintaba, sino la que esculpía, sino la que grababa también, la que hacía cerámica, en sí todas estas actividades, destinadas a las actividades artísticas, lo que nos pueden decir, algunas reseñas, quien era un tlacuilo, o cihuatlacuilo, es un pintor, la tinta negra y roja, artista, creador de cosas, con agua negra, diseña las cosas, con el carbón, las dibuja, prepara el color, lo muele, lo aplica, y ahí queda una descripción, acerca de esta actividad. Entonces podemos decir, que un cihuatlacuilo, era una mujer, hábil en el dibujo, a quienes desde niñas, se les adiestraba, en el conocimiento profundo, de su lengua, cultura, costumbres, religión, política, arte, etcétera, ya que tenía que tener, un vasto conocimiento, de la vida de su sociedad, para poder describirlo, con dibujos. Y bueno, ya aquí, algunas imágenes, tenemos a un tlacuilo, un hombre escribano, y a un cihuatlacuilo, mujer escribana, esto lo podemos ver, tanto en los códices, casi la mayoría de los códices, pero aquí el mentocino, remensis, y bueno, aquí ya incluso ya, en la época colonial, pues aquí podemos ver literalmente, ¿no? La pintora. Entonces, esas son algunas de las cosas que, de las que les quería yo hablar. también, también en esta perspectiva de género un poco, hablar ya en femenino, de estas grandes mujeres, que si bien, como nos dicen algunas autoras, han estado relegadas de la historia, pero poco a poco, se han sacado del ocultamiento, y también es importante que se conozca, y que también se sumen a esta búsqueda de estas actividades, de estas mujeres, y no solamente esta representación de la mujer, obviamente que es importante, la mujer madre, la mujer embarazada, la fraternidad, sino que también hay otro tipo de actividades y situaciones, donde la mujer ha estado presente desde la época prehispánica. Bueno, sería todo por mi parte. Gracias.